Tenía conocimiento de este adelanto que había hecho el intendente de Fiambalá, Quintar. Bueno, nosotros también tenemos una gran aflicción, porque el corte que se lleva a cabo en la ciudad de Tinogata, realmente perjudica de una manera muy profunda a los intereses de Catamarca y en especial a los de Tinogata, fundamentalmente por el paso por el corredor bioceánico de San Francisco, quien hoy por hoy prácticamente no está operando. ¿Cuáles son las estrategias que se están desarrollando en la provincia para tratar de liberar esta ruta 60? Bueno, nosotros fundamentalmente apostamos al diálogo, a la reflexión. Nadie escapa a la difícil situación que está Tinogasta y realmente el paso de San Francisco es una herramienta de desarrollo para los tinogasteños y todos los catamarqueños. Acá inclusive es un poco más profundo el tema, porque Chile está haciendo inversiones. Está pavimentando desde Maricunga, el puesto de aduanas, de migraciones, hasta el límite con Argentina. Son 108 kilómetros, es una inversión bastante importante. Quienes ellos lo están materializando y si, imagínense, nos preguntan si vale realmente la pena hacer estas inversiones y otras más, si el paso de San Francisco está cerrado. Porque aquí no tan solo juegan los intereses de los tinogasteños, sino también de todos los catamarqueños y más aún de todos los miembros que hacen al corredor bioceánico. Y en el caso específico, en lo que hace a la zona de Atacalar, que es Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero. ¡Gracias!